Como me gano la vida es bastante despreciable Trabajando en un circo sin que los monstruos me maten Soy carne de cañón para darle emoción a la vida de estos sujetos Sé que no soy perfecto pero cumplo mi labor Si puedo derrotarlos es porque monstruo ya soy Con apariencia humana mi vida es una farsa en esta miserable aldea No importa que me vean como un simple cazador No tengo alternativa hice mi propia elección Es gracias al alcohol que lo tolero en cierta forma Lo que pase no es broma aquí nadie me respeta Matar monstruos ya gratis nunca lo vi como meta Pero mientras lo haga arriba del escenario Lo haré sin registrar porque me da el sustento diario Esto se siente extraño estoy siendo vigilado y atacado Esa jaula que contiene con mucha furia viene para tener mi cabeza Esto es desperdiciado me quedé sin mi cerveza Algo sé con certeza esta sirviente obviamente no es común Una voz de la nada con una rara actitud Así que me conoces yo jamás mataría gratis Es parte de mi praxis pero mira que sorpresa Sabe perfectamente cual es mi naturaleza Que soy un mitad no ni que lo sepan no me pesa Vino a ser ni una oferta esa idea no se procesa La jaula que cargabas tenía dentro una cabeza Es un ser inmortal no se puede regenerar Por eso me vino a buscar de algo importante quiere hablar El truán que la atacó me resultó muy familiar Claro quiero morir pero yo quiero decidir la forma en que me voy a ir El control voy perdiendo para cuando sea el momento A todos los que están viendo los masacren la locura Una forma sublime de quitar mis ataduras Si buscas que te mate yo te propongo vivir Y ella me la prolonga un raro da recibir No hace falta fingir si compartimos intereses Parece que buscamos al mismo sujeto cruel Condiciones sencillas y así el trato cerraré Prometo divertirte también hacer lo que digas Para cerrar el trato y aumentarte más mi vida La forma más sencilla es intercambiar saliva 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 Gracias por ver el video